Trabajo Legislativo Distrital La diputada distrital Marlene Matías se reunió con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo y representantes de la Dirección General de Caminos, así como del Grupo Muratori S.A., con el objetivo de dar seguimiento al avance del puente en construcción de Chito Max del municipio de Cubulco, Baja Verapaz. La legisladora solicitó agilizar los trabajos, tomando en cuenta el beneficio directo que la obra conlleva para la población del lugar. El diputado distrital Julio Portillo se reunió con el representante de Municipalidades de la Contraloría General de Cuentas, con el objetivo de intermediar por el acompañamiento en la fiscalización y auditorías a las municipalidades de Río Hondo, Teculután y la Unión del Departamento de Zacapa, distrito que representa ante el Congreso. El diputado distrital Edgardo Ramírez se reunió con autoridades de Fontierras, Registro de Información Catastral y de la Secretaría Privada de la Presidencia, así como los guías principales y alcaldes comunitarios de Ensenada Malache, Semuy I, Semuy II, Seamán, Nueva Jerusalén y de la Asociación Sacomoni, con el objetivo de tratar el tema de la certeza jurídica de la finca nacional 443, ubicada en el Estor, Izabal. El diputado Hernán Echeverría Casado, representante del Departamento de Alta Verapaz, presentó a dirección legislativa una iniciativa de ley para la prevención, protección y atención de la diabetes en Guatemala, que incluye la creación del primer hospital especializado en atención a pacientes diabéticos, la cual busca establecer un marco para la atención médica por medio de un programa nacional de monitoreo y evaluación de los pacientes de diabetes. La prevención de esta enfermedad por medio de campañas educativas a nivel nacional, promover estilos de vida saludables, proteger a las personas diagnosticadas, facilitar el acceso a medicamentos, entre otros beneficios. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República, décima legislatura, la legislatura de las puertas abiertas.